¡Saya! 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 ¡Eso! ¡Oye chiquines! ¡Cómo se baila! ¡Románticos! ¡Y nuestra única! ¡Rafaela! ¡Y todos! ¡Hey! 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 ¡Ay, rostita, flora de mi vida, de tu corazón! ¡El encanto de tus sueños, de tu felicidad! ¡Si no viviré, si yo moriré, en el rezo de mi vida, ¡qué! ¡Amén! ¡Sin ti no viviré, si yo moriré! ¡Y el rezo de mi vida, que nunca olvidaré! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, cha, cha! ¡Y donde salen! ¡Y donde salen! ¡Quieren saber cómo mueven la cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Mira cómo se baila aquí! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito caporal! ¡Qué bonito! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Ahora! ¡Y donde salamancha, mazalere! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vamos a ver ligar! ¡Recuérdalo! ¡Mueve la cadera, la cadera, la cadera! ¡Oh! ¡Hey, hey! ¡Ay, rostita, flor de vidi! ¡Dame tu corazón! ¡El encanto de tu sonrisa fue de diez pies! ¡Y sin mí no viviré! ¡Y sin ti, yo moriré! ¡Es razón de mi vida! ¡Que nunca olvidaré! ¡Y sin ti no viviré! ¡Y sin ti, yo moriré! ¡Es razón de mi vida! ¡Que nunca olvidaré! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, okay! Y ese sabor lo vas a bailar ¿Cómo se ve en ese pasito, mi amor? ¿Se cae por ahí? Y ahora sí lo vas a cantar Solo tú eres mi amor, eres mi sol Así decía, pero mentira No, ya no quiero de ti y de tu amor Aléjate, yo y bárchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanarás Porque tú te vas Y márchate de aquí Y ya Y déjame estar soledad Déjame vivir Eta, eta, eta Y donde está La señora Diana Ana Ronald Gabriel Por el día de la marina visada De parte de su mamá Aire, donde está su mamá Aire Airecita, ¿por dónde estás? ¿Cómo se ha bailado? Yo, solo tú, en este amor Me deslizó, así decía Pero mentira No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor, alejate Yo iba a ir a chacrér Porque tú te... A ver usted Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrá Porque tú te vas Y márchate de aquí y ya Y déjame estar Soledad Déjame vivir Y los adiós de Asillo Quircapulco Ahí está, muchibiche, arriba, arriba Zaya, 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 Zaya Marela, Zaya Románticos Rafaela Vamos ahí, Rafaela Márcalo A pesar de ahora Para un poco toriar Por robarte un beso Solo de colar Siento que te amo más Que hoy me gustas más Besando te paro Sobre las palabras Siento que te amo más, que hoy te gustas más Que es algo que te da, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¡Muero de pena, muero de olvido! Si la me espera la llevo contigo ¡Muero de pena, muero de olvido! Si la me espera la llevo contigo ¡La llevo contigo mi amor! ¡Vamos ahí! ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? ¿Y qué hago yo si te olí en tus ojos? Sí, sí, saía morena Sí, sí, saía